Juan Carlos, muy buenas tardes. En efecto, hoy por la mañana los integrantes del Consejo Universitario de la UAB ratificaron el triunfo de la doctora Lilia Cedillo como rectora electa de la máxima casa de estudios de aquí de Puebla. Hablamos de ello en el siguiente reporte. Es oficial. La doctora María Lilia Cedillo Ramírez será la primera rectora en la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto luego de que el Consejo Universitario aprobara por unanimidad de votos el dictamen y los resultados del proceso electoral 2021 para la máxima casa de estudios. En este dictamen se detalló que para este proceso ejercieron su voto 88.374 integrantes de la comunidad universitaria, de los cuales el 81.68% votaron a favor de Lilia Cedillo. El 9.86% ejerció su derecho a favor de la maestra María del Socorro Guadalupe Alicia de la Inmaculada Concepción Grajales y Porras. C. El 2.06% votó a favor del doctor Ricardo Paredes Solorio. Y D. El 6.4% de los votos ejercidos fueron nulos. El dictamen que da el triunfo a la doctora Cedillo fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Consejo Universitario, quienes a distancia emitieron 188 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba el informe y el dictamen de la Comisión Electoral y se califica de legal, válido y legítimo el proceso electoral electrónico para el nombramiento de quien ocupará la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el periodo 2021-2025. Al hacer uso de la palabra, el rector Alfonso Esparza Ortiz calificó como un éxito el proceso electoral universitario, señalando que logró llevarse a cabo pese a los cinco juicios de amparo que fueron desechados por la autoridad federal. Los universitarios confirmamos con este ejercicio la confianza y el compromiso con nuestra autonomía, por encima de voces e intereses que pretendieron deslegitimar el proceso. Finalmente, felicito a la comunidad universitaria por su participación en estas elecciones y sobre todo a quien será la próxima rectora de la máxima casa de estudios. Reconozco a la comunidad universitaria por una histórica y ejemplar jornada electoral. Felicidades a la doctora María Lilia Cedillo, rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En especial por su trayectoria y por una campaña que se enfocó en la promoción del trabajo académico y científico, a pesar de las limitaciones por la contingencia. Felicidades a toda la comunidad universitaria porque tendremos a la primer mujer en asumir este honroso cargo en la institución. Lo que refrenda el gran avance que ha tenido la universidad en perspectiva de género. La doctora Ana Lilia Cedillo rendirá protesta el próximo 4 de octubre para ocupar su lugar al frente de la UAP durante el periodo 2021-2025. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, ese mismo día, el 4 de octubre, será cuando el actual rector Alfonso Esparza Ortiz rinda su último informe de labores al frente de la máxima casa de estudio. Y bueno, también este será el comienzo de una nueva etapa para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Juan Carlos, el reporte. Buen día. Muchas gracias, muchas gracias Roxy Zavala. De hecho, terminando esa sesión del Consejo Universitario en la que se validó la elección del pasado lunes, la doctora Lilia Cedillo Ramírez grabó un mensaje en el que agradece a la comunidad universitaria su voto de confianza. Reconozco que esta participación amplia nos va a permitir construir y llegar a los objetivos que como institución nos hemos marcado. No solamente el llegar a cumplir la misión, sino también nos dará la fuerza para hacer. La rectora electa daré a conocer hoy mismo a los integrantes de la Comisión de Transición, quienes se encargarán del proceso entrega-recepción para garantizar la continuidad de los procesos y gestiones que se están llevando a cabo. También daré a conocer a los integrantes y las integrantes de mi equipo de trabajo, caracterizados todos por su capacidad y su vocación de servicio. Ya viene tiempo interesante, vienen momentos interesantes en la vida de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 4 de octubre es el día en el que ella estará asumiendo, ella estará tomando posesión de la rectoría.